Le duele la espalda, otra vez, y está empezando a interferir en su vida. El dolor en la espalda baja es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. Es un problema complicado y muchas cosas distintas pueden causar dolor de espalda. Una de las muchas causas, la herniación de un disco vertebral, también conocida como una hernia de disco. Hablemos de los cimientos, de su columna. Su columna está compuesta por huesos llamados vértebras. Entre cada vértebra hay un disco, como una especie de almohadilla amortiguadora. Estos discos intervertebrales, como se llaman oficialmente, contienen una sustancia esponjosa en el centro. Piense en una dona rellena de jalea. Las vértebras y los discos están apilados de manera alternada. A veces, un disco en la columna puede sobresalir un poco de esa pila alineada, pero esto no se considera una hernia. De hecho, es bastante habitual que un disco sobresalga, incluso en personas sin dolor de espalda. Hay una verdadera hernia cuando el límite del disco se debilita y la sustancia gelatinosa comienza a filtrarse. Suena doloroso, ¿verdad? Sin duda puede serlo. Aunque a veces solamente causa entumecimiento en el brazo o la pierna, porque el disco está comprimiendo un nervio cercano. Entonces, ¿a quiénes les dan estas hernias de disco y por qué? Tener poca fuerza en la zona media es un factor de riesgo. Pero las hernias de disco usualmente ocurren en personas que consistentemente ejercen presión extra sobre la columna vertebral, ya sea por actividad o inactividad. Las personas que realizan trabajos pesados corren un riesgo más alto. Pero, ¿sabe cuál es la actividad cotidiana que causa más presión en la columna? Estar sentado. Así es. Estar sentado todo el día, encorvado sobre la computadora, es prácticamente lo peor que puede hacer por la salud de su columna. Cuando se encorva, está ejerciendo presión sobre los discos intervertebrales, lo que puede hacer que se desgasten con el tiempo. Esto aumenta la probabilidad de que la jalea se salga de la dona. ¡Oh, no! Sin mencionar que cuando se encorva, está tensando los ligamentos, músculos y articulaciones en su cuello, los hombros y la espalda. Lo que puede causar otros tipos de dolor de espalda, además de las hernias de disco. Pero la realidad es que muchos de nosotros necesitamos pasar mucho tiempo todos los días delante de una computadora. Si está acostumbrado a estar sentado todo el día, puede ser difícil cambiar ese comportamiento. Entonces, si le cuesta eliminar de su vida las cosas que causan presión en la espalda, piense con creatividad. Pruebe un escritorio para estar de pie. Pruebe crear un entorno que le permita caminar o hacer ejercicio mientras trabaja. Tome descansos frecuentes para pararse y moverse. De un paseo corto cada día. Intente tener reuniones por teléfono mientras camina. Cuando esté sentado, adopte una postura óptima. Para conseguir una postura ideal que le dé apoyo a la columna, alinee las orejas con los hombros y las caderas. Puede inclinar la barbilla un poco hacia atrás para alinear mejor la cabeza con el cuello y los hombros. Una vez que se haya acomodado, haga lo posible por relajarse. La meta es mejorar la postura sin sentirse rígido ni forzado. Si actualmente tiene una hernia de disco que le causa dolor, tiene opciones. Aunque la cirugía podría mejorar el dolor para algunas personas, en realidad solamente se recomienda en ciertos casos. Por fortuna, hay una larga lista de tratamientos no quirúrgicos que son eficaces, incluyendo Terapia física, terapia quiropráctica, inyecciones espinales, medicamentos, acupuntura, masajes, meditación y ejercicios más suaves como yoga, pilates o tai chi. Todas estas estrategias pueden ayudar a reducir o incluso eliminar el dolor de espalda. Hable con su médico para averiguar cuáles son los mejores métodos para usted. Gracias por ver el video.